¿Alguna vez has soñado en invertir en una casa con piscina privada, cuatro habitaciones, tres baños a un precio bastante económico y a tan solo minutos de Orlando, Florida? Pues quédate hasta el final de este video. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están a todos señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, asesor inmobiliario en el estado de la Florida. Y mi equipo y yo nos especializamos en encontrarte la mejor casa al mejor precio con la mejor protección posible. Si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. El día de hoy nos encontramos en Lisbeth, Florida. Estamos localizados a tan solo 45 minutos de Orlando, Florida y a tan solo 40 minutos de Ocala, Florida. Si tú eres una persona que quiere comprarte una casa a un excelente precio, pero no quieres estar tan alejado de Orlando, esta puede ser una excelente opción para ti. Para hablarles un poquito más del área, todo lo que vas a necesitar vas a encontrarlo a menos de 10 minutos de esta propiedad. Comenzando con supermercados como Walmart, tiendas, farmacias, hospitales. Todo lo que vas a necesitar en tu día a día lo vas a tener a menos de 10 minutos. Otra buena opción que tenemos es que hay muchas personas queriéndose mudar para Claremore, Florida. Esto es una excelente ubicación. Estamos a tan solo 30 minutos de Claremore, pero con los precios mucho más económicos. Ahora vamos a hablar un poquito más de la casa y luego vamos a comenzar con este tour. Antes de comenzar con el interior de esta propiedad, esta casa va a contar con 4 habitaciones, 3 baños completos y un poquito por debajo de 2100 pies cuadrados. Estamos en un lote de 0.18 acres y esta casa fue construida en el 2007 con su piscina privada. Vamos a comenzar con el exterior de la casa. Vamos a tener un driveway extendido que te van a caber alrededor de 4 vehículos. Luego vamos a tener un garaje privado para 2 vehículos señores y me encanta el look del exterior de esta casa. Comenzando con la piedra, con el driveway, con el vecindario que tú sientes la paz cuando estás acá. Y hablando del vecindario, acá se paga una asociación de 460 dólares al año, que vendrían siendo aproximadamente 39 dólares mensuales. Ahora vamos a comenzar con el interior de esta propiedad y espero que sigan disfrutando. Let's go! Y bienvenidos a esta hermosa propiedad. Claramente esto va a ser una casa usada. Para hablarles un poquito más de la propiedad, esta casa es hecha en bloque y tiene cloaca, el sewer público y el agua pública. Entonces entrando, lo primero que vamos a tener es esta sala. Aquí puedes poner un comedor bien cómodo de aproximadamente 6 personas y por este lado yo puedo imaginarme algunos muebles, una televisión o simplemente un recibidor. Tenemos bastante espacio y el piso es en cerámica por todo lo que es la sala social. Ahora, si me acompañan por este lado, automáticamente vamos a tener este plan semi abierto. Y le digo semi abierto porque tenemos la sala de aquel lado y ya luego vamos a tener este espacio que incluye la cocina y luego una segunda sala. Algo que me encanta de esta casa, señores, es el espacio que tenemos acá. Esto es una cocina que mientras tú estás fregando los trastes, puede tener una persona cocinando, mientras alguien más por aquí buscando algo en la nevera. Es un espacio bastante amplio y nunca te vas a sentir apretado en esta cocina. Por este lado tenemos otro desayunador que puedes poner una mesa redonda para desayunar con la familia. Por acá tenemos el paint trick y algo que me encanta es la iluminación que tenemos en esta casa. Tenemos esta ventana que nos da esta iluminación natural que tú no tienes que tener ni los bombillos prendidos en esta casa. Luego, por este lado, vamos a tener el área de lavado bien separado. Ya esta casa te incluye lavadora y secadora y tenemos algunos gabinetes acá incluidos. Ahora, saliendo del laundry room a mano derecha, vamos a tener a tu garaje privado. En este garaje, como le mencioné al principio, caben alrededor de dos vehículos. Ya te viene con el control remoto incluido para abrir y cerrar la puerta del garaje. Y de igual manera tenemos el water heater en el garaje. Ahora vamos a ver el resto de esta propiedad. Cuando pasamos la sala a mano izquierda, nos vamos a encontrar con las primeras habitaciones secundarias. Aquí tenemos la primera habitación y algo que me encanta de esta casa, tenemos techo alto también, es que acá tenemos el master bedroom, pero también tenemos otro master o un pequeño master, se puede decir, en la misma propiedad. O si tú tienes, por ejemplo, un familiar, tus padres visitándote, pueden quedarse en una habitación secundaria que cuenta con su baño privado. Eso es un plus bastante bueno. Aquí vamos a tener el sink, toilet y una bañera completa. Claramente, esto es una casa que se le puede dar un poquito de amor, se le pueden actualizar algunas cosas, pero los espacios están perfectos. Ya cuando pasamos esta habitación, con su baño privado, al frente nos vamos a encontrar con el baño que comparten estas dos habitaciones. Acá vas a tener un sink, toilet y una bañera completa. Algo importante, que este baño tiene una puerta independiente, que si están utilizando la piscina, pueden entrar por el baño, bañarse sin tener que ensuciar la casa. Son un excelente plus. Luego vamos a caminar un poquito más y nos vamos a encontrar con las siguientes habitaciones. Aquí tenemos la segunda habitación secundaria. Buen espacio para hacer una habitación secundaria. Tenemos nuestros clóset por acá y una excelente distribución en esta habitación. Luego, si me siguen, nos vamos a encontrar con la tercera habitación secundaria. De igual manera, mismo espacio que la última que vieron. Tenemos un clóset por un lado y también tenemos una ventana que nos da vista a esa hermosa piscina. Ahora vamos a mirar el master de esta casa y espero que sigan disfrutando. ¡Let's go! Ya pasando la cocina, vamos a entrar a la habitación más importante. Tenemos el master suite. En este baño vamos a contar con doble sink, uno para ti, otro para ella. Luego vamos a tener la tina de este lado para esas tardes que quieras tomarte una champaña, un vinito. Acá nos podemos relajar. Luego vamos a tener un shower con su puerta en cristal y las paredes en cerámica. O tenemos la doble opción. Y por este lado vamos a tener claramente un toilet con su puerta privada. Ahora saliendo de este baño nos vamos a encontrar con el walk-in closet. Mano derecha vamos a tener un walk-in closet con un excelente espacio. Como van a notar, acá nos cabe toda la ropa. Y luego vamos a salir y vamos a mirar tu futura habitación. En esta habitación, como puedan notar, es la más grande de la casa. Tenemos un espacio increíble. Me encanta que ya tiene abanicos. Y también se van a notar que en el techo tenemos ya speakers de música en la casa. Eso es otro plus. De igual manera tenemos persianas en las ventanas. Solo tenemos que gastar dinero extra. Pero van a notar que tenemos un excelente espacio para una cama king, mesitas de noche y lo que sea que quieras poner. Y lo último, esta habitación también nos va a dar acceso a tu piscina privada directamente de tu habitación. Ahora vamos a mirar esta piscina y vamos a ver cómo les gusta. Ya saliendo de tu propiedad, vamos a tener varias cosas. Primeramente tenemos un hermoso linai, un patio techado para hacer esos juntes, para bebernos esos vinitos, esas cervezas. ¿Verdad? Como queramos ponerla. Y luego vamos a tener esta hermosa piscina. Imagínense ustedes, señores, con su familia, con sus hijos. ¿Ok? En un clima como lo es Florida, caliente, disfrutando de una piscina, disfrutando de un buen barbecue en este excelente clima. Estos señores, es un sueño hecho realidad. Van a notar que esto es una piscina bastante amplia. ¿Ok? Claramente les falta alguna limpieza, ¿verdad? Por el lado de afuera. Pero algo bueno es que tenemos ya todo el screening en la piscina. So, esto te va a ahorrar de tener que estar limpiando las hojas de los árboles todos los días. Algo también súper importante acerca de esta piscina es que esta es una piscina de agua salada. Y me preguntarán, ¿cuál es el beneficio de tener una piscina de agua salada? Cuando tienes una piscina como esta, te irrita menos la piel y tienes que poner menos cloro. ¿Ok? Lo cual te hace daño. Mientras más cloro, mucho peor. Estos tipos de piscinas son muchos mejores para la piel y para el cabello. Así que ahora vamos de nuevo para dentro de la casa y vamos a hablarle de todos los números con el precio de esta propiedad. ¡Suscríbete al canal! Y hasta acá va a llegar este video, comenzando con lo más importante que es el precio. Esta propiedad está a la venta actualmente por $349,400 dólares. Estamos hablando que para comprar una casa como esta, como casa primaria, solo necesitas $12,229 dólares de cuota inicial. Son un excelente monto para una hermosa casa y para un hermoso vecindario como este. Ahora se van a preguntar, Rancel, ¿cómo yo puedo calificar para una casa como esta? Tenemos varias opciones y tenemos muchos programas. Siempre es bueno de que ustedes se comuniquen con nosotros, le hacemos unas consultas totalmente gratuitas y con mucho gusto te podemos guiar. Pero para darle algo general, si vas a utilizar un préstamo FHA para primer comprador, vas a necesitar 3.5% de cuota inicial, que vendría dando unos $12,000 y algo para una casa como esta. También vas a necesitar 2 años de historia de trabajo y tener un crédito de 580 puntos o más. También si quieres comprar esta casa como una casa secundaria, una casa vacacional, vas a necesitar un 10% de cuota inicial y todos los otros aspectos siguen igual. Como los 2 años de historia de trabajo y también el crédito para segunda casa tienes que tener por lo menos $640,000 más para que el interés sea lo más económico posible. Y por último también está la opción de comprar como casa de inversión. Para esto vas a necesitar un 20% de cuota inicial. También tenemos otros programas que si no tienes empleo o no estás trabajando ahora mismo o tal vez tu crédito no sea el mejor. Si tienes un 20% te podemos conseguir un programa que te califica no importa qué. Así que llámenos señores y nosotros le vamos a dar la mejor asesoría posible. Así que muchas gracias por mirar señores. Si llegaron hasta este punto del video, denle un like y suscríbanse al canal. Así que muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video. Let's go.